Hola, 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 corazón, ¿cómo has estado? Estoy aquí, corazones, 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 para mostrarse la otra cámara, la otra cámara, la otra cámara. Soy mi hija hermosa, hermosa, preciosa, soy, 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 bienvenidas, bienvenidas al huevo o bienvenidas a r r a s m r para ti 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 bienvenidas al río de ruptura de mi soy es un poema que en estos días en el año anterior que estábamos trabajando juntos en este proyecto de su cámara porque regresé a vivir conmigo después que un rato con sus amiguitas y estoy bien emocionada para tenerla en mi casa otra vez ella se fue un año anterior de este día soy que hiciera un bebé un bebé un bebé un bebé un bebé una chiquitita mas una chiquitita un bebé muy mas un bebé Entonces, cuando se fue en este día, ya en el año anterior, tiene 21 años en este momento, 21 años. Ya estoy, estamos con la estación, este es aquí, que parece un pink bubble con una burbuca rosa, en que me gusta de las estaciones de Shakti Quaid, la pink bubble technique, la técnica de la burbuca rosa. Puedes usar esto para deslizar tu burbuca con tus pensamientos, tus sueños, tu positividad dentro de tu burbuca, sí. Y estoy en el tienda de los stores de la busados para ver algo en especial para un supercamera. Porque ese día no estaba fácil para mí, 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 para mí. Para regular este día que no quiero regular. Pero, yo estoy dentro de dos mis frases, si que lo pereste Es por esa mucha gente en la vida en el corazón Es por eso que quien lo perece Y cuando ella me pregunta que si puede recasar, recasar, recasar a la casa Después de ir viviendo con sus amigas, estoy muy contenta porque Y en el momento que ella quiere regresar, recasar conmigo Este cuarto estaba mi estudio de YouTube Porque empezar con este canal un poco mas que un año No te preocupes, me voy a prender la luz para ver las otras cosas de la casa Y cuando aprendi que iba a jugar conmigo, este programa esta horrible Veo es que las cosas extra de mi en la de YouTube interior So, this room no estaba lista por mi princesa Entonces, yo no hace unas dudas para un redo o motivation para este camera Y yo estaba planeando como que vas a hacer para su cámara Y yo le dije que, que color quieres tu cámara Y cuales colores quieres para su cámara lista O mejor que, yo les espero, dicen Oh, mucho mejor que mis pies porque quiero hacerlo contigo Y dice que, y estas muy buen en esto Y nada mas que, las paleras estaban blancos Y ella dice que, cuando me pregunte cuando, que color quieres para su La práctica, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica O, muchas cosas, las muchas cosas Que cuéntame, conmigo, 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 conmigo Es que esa está me digamos, la práctica para ver para ver para ver para ver para ver para ver no se llama pero grey azul gris amarillo pastel está feliz que pueda y el cobre estos son 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 de corte La televisión que yo la pongo en el otro cuarto porque ahora no necesito televisión. Tengo un foto que me voy a poner en picture-in-picture para enseñarte un foto que, un selfie. Y parece que ella estaba haciendo algo linda en los colores que le gustaban de blue grey and yellow pastel. Yellow pastel 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 Nada más pintamos juntos ese color que ella elegir y compramos. Yo no compré este coveja. Sí, no compré. Y así, no compré, no compré. Sí, sí, sí. Todas las preguntas. Fue esta, fue esta Ciudad de 4 está un que me regale mi m月 umm, dice que dice Dice que nunca olvidas que me he sonado, esta vez un recado especial de mi mamá, pero ella le dedicaba a este, cuando tiene, no sé, 10 años, y pregunté que, no, como 4 años, no. Hasta que tiene casi, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 años, 14 años, y yo, en mi mente, digo que sí, claro, porque, pero, nunca, que quieres, te olvido, que mucho, que te quiero, a ti. Entonces, después que se fue, su formal estaba, ya lo pongo en libre, para celebrar su cumpleaños, en todos modos, porque, siempre está especial a mi, y, luego, el segundo, entonces, se cayó, y 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 uso el mismo, me voy a dar estos dos, enteros, para, volverlos con, nafta, ah, ya viene con, nafta, aquí, con las primas, un poco, cica, un poco, cica, un poco, cica, y, luego, el segundo, siempre, se cayó, y, luego, el tiempo, siempre, se cayó, y, luego, 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 por atrás, seguro, al otro, lo que se cayó, una vez, y, deja, a mí, pasar, a pensar, que, es posible, que, ella, es la medicina, mamá. Siempre soy 21. El cielo no me voy a tener más años, entonces creo que en el cielo nos hacen los barcos, gracias a Dios. No sé, por su juro, pero siento que es un fácil de que ya que voy a estar pichando, tengo 21 años y por eso no me voy a quitar los tambores. Pero quiero que me esté en el amor contigo porque no sé qué pensar, a veces yo lo vi. No sé, porque creo que en estas situaciones es posible que te voy a regalar, oír, 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 o buscar por cosas que no están. Y no quiero gastar eso en este caso, pero en el día de hoy es muy bien. Y así es una cosa que hay en la escuela cuando viene un momento así. No sé qué pasó, pero no sale bien con esto ahora. No sé, pero aquí no puedo, pero aquí no puedo en el día de hoy. No puedo. Entonces, lo voy a sentir que mi madre está exactamente como se hace. Puede ser en el día de hoy. Y mira toda su cara que es... Qué lindo. Gracias, gracias. Gracias, gracias Dios. Y... Coza que yo no... Hace... Acertarme de un sueño que tiene después que de... En los di生 que yo no... la piel. Y esta parte es al revés, en revés porque espero a Hala es una manera que regresar en tiempo a estar con ella y que se puede estar conmigo en esta vida. Pero yo sé más que nunca que cuando antes se fue, no son perdidos, están en un lugar mejor y ella está mi consuelo en cada momento. Viviste, tú respiraste, nuestro amor es para siempre, yo siempre seré tu mamá y siempre será mi niña preciosa.